socios privados para que vean que el privado siempre está, o sea, la sociedad civil, el privado y la sociedad civil siempre están por encima de lo que es la parte política o pública. Frente a 500, esto es a nivel de toda la región, frente a 507 socios del sector público tenemos 2.936 socios del sector privado. Ahí tienen un mapa en el que se representan muy claramente el territorio que abarcan los veinticuatro grupos de acción local que hay en Extremadura. Los únicos territorios en donde los grupos de acción local no están trabajando, no trabajan o no realizan o no pueden desarrollar sus estrategias son las zonas blancas que ven en el mapa, que determinan la ciudad, bueno, el término municipal de Badajoz, el de Cáceres, el de Plasencia y el de Mérida, las cuatro ciudades de la región. Por lo demás, estamos en todo el territorio, somos un poco como Dios, estamos en todo sitio, casi, y atendemos, como les he dicho, a 384 municipios, lo que supone que dentro del ámbito de actuación de los grupos de acción local, pues ocupamos o estamos en el 89% del territorio regional, atendemos al 69% de la población regional y al 99% de los municipios existentes en la región. Damos también asistencia a un 67% de las empresas y a un 75% de los autónomos que existen en la región. En los datos de abajo, bueno, tiene unos datos sobre la ocupación de la población de los territorios que atendemos y los sectores que predominan desde el punto de vista empresarial. Y llegamos a redes a la que yo siempre llamo la hermana mayor de los 24 grupos. Yo digo que Extremadura tiene 24 más un grupo, que es red, en total 25. La Red Extremeña de Desarrollo Rural nace como una asociación también sin ánimo de lucro, que fue constituida en 1998 y que engloba a los 24 grupos de acción local. Sus dos objetivos primordiales es representar a los asociados, o sea, a los grupos de acción local, ante las entidades locales, las provinciales, regionales, nacionales y, al mismo tiempo, servir de plataforma de información y de servicio a los 24 grupos, así como encabezar –y esto lo ha hecho la Red Extremeña de Desarrollo Rural en bastantes ocasiones–, el encabezar y el liderar proyectos de cooperación, o bien entre los propios grupos y de interés para distintas comarcas. Se me viene a la cabeza un proyecto que se hizo, que se llamaba, que se terminó de ejecutar hace año y medio, se llamaba el Guadiana, el río que nos une, y que abarcaba y trabajaban una serie de comarcas que estaban en torno al río Guadiana. Y fue liderado este proyecto de cooperación por redes, coordinado por redes, y también participó la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Pasando ya a lo que son y han sido o han venido siendo las distintas programaciones de desarrollo rural, voy a intentar resumir lo más posible. Desde el 91, desde 1991, que empezamos con los primeros programas, hasta el 2013, hemos ejecutado cuatro periodos de programación con seis iniciativas diferentes. En primer lugar tuvimos el Líder 1, que en la segunda programación convivió con Proder 1, Líder 2 con Proder 1. En el 2000-2006 convivieron Líder Plus y Proder 2. Y en el momento actual, en el que ya todos hemos pasado, hemos dejado de ser Líder o Proder y hemos pasado a ser el segundo pilar de la parte del segundo pilar de la PAC y hemos pasado a ser la metodología Líder, el eje cuatro de los fondos FEADER. Los resultados también voy a ser muy breve, me voy a quedar con la parte de arriba de la diapositiva. Los resultados desde 1991, en donde habíamos empezado con cuatro grupos de acción local hasta 2006, en el que ya estaban conformados en el territorio los 24 y definidos los 24 grupos de acción local, se produjo o se ha producido una inversión total de 341, 526 y 695.000 euros. Se han ejecutado 6.800 proyectos, se han creado o consolidado más de 10.000 puestos de trabajo, se han creado 880 empresas, se han realizado unas 80 acciones formativas, se ha formado a unas 34.000 personas y se han editado unas 140 publicaciones. Eso han sido, de una forma muy breve, los resultados de estos programas desde la programación actual hacia atrás. Y llegamos al momento actual en el que nos encontramos, ya dentro de la política rural actual, el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, que viene marcado por una iniciativa comunitaria, la FEADER, los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural. Y después de muchas discusiones en aquel tiempo, pues, como no sabíamos muy bien que dice siempre el presidente de la red si íbamos a ser galgos o íbamos a ser podencos, pues, ya hemos terminado siendo parte del segundo pilar de la PAC. Los objetivos del FEADER, en lo que a nosotros respecta en el desarrollo rural, es aumentar la competitividad del sector agrícola y forestal, la mejora del medioambiente y del entorno rural y mejorar la calidad de vida de las zonas rurales, diversificando las actividades económicas que se den en los territorios. El FEADER tiene cuatro ejes fundamentales, vamos, fundamentales no, tiene cuatro ejes, de los cuales el 90% son ejes que inciden directamente, de nuevo, en la agricultura y en los agricultores. Y luego hay otro eje, el cuarto, que es la metodología Líder, que es la que viene haciendo lo que hasta ahora he venido explicando, ¿no? El eje uno persigue la mejora de la competitividad del sector agrícola y forestal. El dos centra…, esta centra en la mejora del medioambiente y del entorno rural. El tres busca la calidad de vida en zonas rurales y diversificación de la economía rural. Y el cuarto eje que somos la metodología Líder. También es cierto que estamos gestionando en el momento actual algunas submedidas y submedidas del eje 3. En su día, Europa, en su reglamento de la Comisión Europea 1698-2005, le dice a los Estados miembros, ustedes verán, decidan si quieren presentar un programa de desarrollo rural, 20 programas de desarrollo rural, lo deja a libre elección. España, decide que va a ejecutar 17 programas de desarrollo rural, que son los que se están ejecutando a día de hoy. Y los grupos de acción local son los encargados, según dice el artículo 62 de ese mismo reglamento que antes he mencionado, son los encargados de ejecutar este eje 4 que mencionaba antes. ¿Qué supone en Extremadura el total de la inversión del plan de desarrollo rural que estamos ejecutando ahora mismo? Pues supone tanto de inversión pública como privada la friolera de 1.649 millones y medio de euros. De los cuales el eje 4, la metodología Líder, está ahora mismo ejecutando un total de privados más públicos de 172 millones, de los cuales 111 millones después del descompromiso que ha habido que hacer, son fondos públicos y 61 fondos privados. Venimos a ser en torno a un 10% de lo que es el plan de desarrollo rural actual. Ahí tienen las distintas medidas que dentro de los programas de desarrollo rural y de las estrategias comarcales estamos ejecutando desde los grupos. Yo incidiría principalmente, quizás porque vengo del sector empresarial, en la ayuda a la creación y al desarrollo de microempresas. Y, de hecho, en los resultados que veremos ahora nos daremos cuenta que realmente es la medida más potente, desde el punto de vista de los proyectos que gestiona, la medida más potente que se ha estado ejecutando en este programa, igual que en anteriores. Y que, además, desde mi punto de vista, al final no es que sea la más importante, pero sí es la que genera más riqueza, sin olvidarme nunca de otra serie de medidas que mejoran en la vida de la población rural, la calidad de vida y que ayuda a dar unos servicios en las poblaciones rurales que, evidentemente, o sí o sí son necesarios. Como también hay una de las submedidas que es importantísima, que es la deformación, más en el momento en el que estamos. Y vuelvo a hablarles de mi comarca, que es la que conozco más a fondo, pues ahora mismo se está llevando y desarrollando un plan de formación bajo la medida 331, que está facilitándole el acceso a formación de cara al empleo, pues aproximadamente llevaremos como unas 2.500, 2.600 personas que, además, algunos de ellos, por aquello de la proximidad que tenemos en el territorio, a alguna de esas personas les ha facilitado la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. Ahí tienen la inversión prevista –me voy ahí también a los totales– la inversión prevista de cada una de las estrategias de desarrollo comarcal por grupo, la inversión pública, la inversión privada y el total de la inversión. Esto ha supuesto lo que les decía antes, un total de 111,923 millones de euros de inversión pública, que supondrá más de 61 millones de euros de inversión privada. Y con los proyectos ejecutados según las medidas, si observa en la tabla, en la medida 312, que les mencionaba antes de la ayuda a la creación y al desarrollo de microempresas, es la que tiene un montante más grande de 821 proyectos. En la medida de formación se han ejecutado 672 proyectos, y en la de servicios básicos para la economía y la población rural, los proyectos no productivos, 597. También es muy importante y, sobre todo, en el territorio –la verdad– en el territorio cacereño mucho más que en la provincia de Cáceres, lo que es el fomento de las actividades turísticas. Lo que hoy, y creo que nadie me lo podrá negar, lo que hoy es el tejido, la infraestructura turística que cuenta la provincia de Cáceres, sobre todo a nivel de alojamientos rurales en todo el norte de Cáceres, vienen dados y vienen creados a través de la financiación y de la ayuda de los grupos de acción local. En total estamos hablando de 3.438 proyectos a día de hoy, no, esto es la fecha de 1 de marzo. El programa todavía no está cerrado, estamos todavía en ejecución y, de hecho, ahora mismo estamos en la parte más álgida de la ejecución y compromiso y certificación de los proyectos, y esa cantidad, evidentemente, aumentará, se incrementará. En relación a los indicadores y con el nivel de compromiso, hablamos ahora mismo que estamos en torno a un 72,43 % de nivel comprometido en fondos públicos. Los fondos privados van muy por encima siempre de los fondos públicos porque, como mínimo o como máximo, tú puedes financiar el 50 % de un proyecto privado, que normalmente es difícil que llegue a ese 50 % y, por tanto, por eso, en fondos privados vamos en una ejecución por encima del 100 %, con un total de fondos medio de 86,62 %. Interesante desde mi punto de vista y, además, creo que con estas tres tablas que hay aquí a la derecha de la pantalla se define el resultado al día de hoy de lo que es la ejecución del programa actual de desarrollo rural. Se han creado 511 empresas, se han modernizado, ampliado o mejorado 711, hemos creado 754 puestos de trabajo, que yo creo que es bastante rentable y bastante considerable, y se han consolidado 2.089 puestos de empleo. En el tema de formación, como les decía, se han impartido 605 cursos, se han formado a casi 25.000 personas y se han dado casi 40.000 horas de formación. Y, para ir terminando, quería hablarles ahora de… He seleccionado de esos 3.000 y pico de proyectos, he seleccionado seis casos prácticos de proyectos de los grupos. El primero que aparece, no es un proyecto productivo, es una estrategia del propio grupo del Valle del Jerte, Sopro de Baje, Sociedad para la Promoción y el Desarrollo del Valle del Jerte, que giraba toda en torno a la temática del agua. Este proyecto incidía en 11 municipios y quería poner en valor tanto el agua como un atractivo turístico, que todos creo que conocemos, pero también el agua como un medio de facilitar y que había que mejorar el hasta hace unos años un poco deficiente de este sistema de regadíos que existía en la zona del Jerte. Se hicieron distintas acciones, jornadas, talleres, se le dio apoyo a empresas turísticas y se les dio equipamiento y recursos para poner en funcionamiento distintas empresas de turismo activo relacionadas y siempre en torno al agua. Y, al final, pues, se ha conseguido como resultado una puesta en valor de lo que venimos hablando, del recurso del agua desde varias vertientes. Se ha mejorado y se ha regularizado, por fin, el tema del agua para riego. Se ha sensibilizado a la población en el tema del recurso del agua. Se han conseguido diversificar las actividades hacia el mundo turístico y, al final, pues, se le ha concedido una competitividad territorial al destino llamado Valle Cereza. Todo esto ha supuesto una inversión de 500.000 euros que se han ejecutado, como les decía, desde 2011 a 2013. Este proyecto, que se ha desarrollado en Zafra, lo ha ejecutado el Centro de Desarrollo Rural Zafra-Río Bodión. Es un proyecto productivo que ha ejecutado una mujer joven que, en principio, les cuento esto porque creo que, al final, son también partes fundamentales y grandes bases de lo que es cada uno y de lo que encierra cada uno de estos proyectos, ¿no? Esta mujer, ante la desesperación de la problemática de encontrar trabajo, pues, decidía que se iba, que se iba y, al final, su madre la convence para que transforme en una antigua almazara, la condicionen e inicie un negocio familiar apoyado por su madre de restauración. Entonces, crean un restaurante de 59 plazas. A día de hoy el funcionamiento es excelente, por lo que conocemos. Ha supuesto una inversión total de 368.000 euros, y el grupo ha dado una ayuda del 29,25 que han sido de la empresa.